Nos encontramos con nuestros amigos de la copa, claro, pero sí ¿Cómo que no encontraste? No, pero me lo está diciendo en cámara, es muy feo, miren Miren gente, miren, miren, miren todas estas cosas Miren, miren todo lo que se puede comer acá, eh Acá tenemos a la gente A ver, ¿te querés comer una piseta? Mirá La piseta, te contamos 14 pezines, lápiz este especial, 19 Seguimos ahí mirando Estamos acá con la encargada, ¿cómo va eso? Bien, muy bien Estamos en todas las copas, eh Y su directo y fiel, servidora ¿Ya está? Ah, bueno, esto lo incorporamos ahora Bueno, ya saben, es Copa David, si vienen mañana domingo, vengan acá, eh En total, después, dos pisitos y una empanada, nosotros, 10 puntos, eh Y aparte, cuando estando en el servicio de pizza party, le damos los panqueques y cargos ¿Escucharon? Bueno, ya saben, eh Gracias Gracias